¿Cómo está el municipio de Papona frente a lo que es la infancia y adolescencia? Bueno, durante esta administración se han implementado varias campañas en el tema de infancia y adolescencia del municipio de Pamplona, de igual forma se han gestionado proyectos muy importantes, en este momento ya inicia la ejecución del cerramiento del CDI de San Pedro y adicionalmente también estamos a la espera de confirmar un proyecto grande con el bienestar familiar por alrededor de 2.500 millones de pesos que busca beneficiar a más de 350 niños de los sectores de Galán y Juan XXIII a quienes tenemos proyectado. Si Dios lo permite, construirles un centro educativo integral con todas las comodidades y en unas instalaciones que van a brindarle una posibilidad a los padres de ese sector de poder dejar a sus niños en un centro que busca brindarles la atención y el restablecimiento de sus derechos. También en el municipio se construyó el centro transitorio de responsabilidad para adolescentes con el fin de garantizar los derechos de los adolescentes infractores y en estos momentos a través del Consejo de Política Social se vienen articulando acciones con la Universidad de Pamplona para empezar a trabajar el tema de prevención y de un problema que nos preocupa mucho que es el microtráfico de drogas. Bueno, ¿se viene cumpliendo de acuerdo al plan de desarrollo y de todo lo que exige este tema de adolescencia en el municipio de Pamplona? Sí, claro. Nosotros en el último Consejo de Gobierno revisábamos y ya tenemos más del 70% de acciones ejecutadas. Se vienen adelantando también por parte de la Comisaría de Familia unas escuelas de padres que han sido muy buenas y aplaudidos por los rectores. Y los padres de familia pues allí se sensibiliza mucho en el tema de la violencia intrafamiliar y también de las responsabilidades de los padres frente a sus hijos menores de edad. Yo pienso que pues nosotros hemos sido muy conscientes del compromiso que tenemos con la infancia del municipio de Pamplona. Inclusive en materia tecnológica el alcalde hace pocos días estaba entregando portátiles en las instituciones educativas y hoy recibimos una buena noticia. Ya fue preseleccionado el municipio de Pamplona para adquirir alrededor de 2.533 tablas que van a ser seguramente distribuidas entre las diferentes instituciones de Pamplona, tanto del sector rural como del sector urbano, esperando de esta forma también fortalecer la educación de los jóvenes y los niños y las niñas de nuestro municipio. Aprovechemos pues para hablar del balance que sucedió en las elecciones del día inmediatamente anterior en el municipio de Pamplona. Bueno, el balance pues fue muy positivo, vimos ya mucha más gente acercándose a las urnas, transcurrió pues la jornada normal, tranquilidad, no hubo reporte de heridos durante la jornada electoral que finalizó pues en perfecta calma. Bueno, voy a hacerle la pregunta del millón. Secretario, ¿ha pensado de pronto renunciar usted a lo que es secretario del gobierno de Pamplona o va hasta el final del mandato con el señor Carlos Bustos? Pues Julio, usted sabe que en este tema político pues nada está dicho, todavía hay que esperar pues ya con la reelección del presidente Santos, qué medidas van a tomarse si va a haber ampliación del periodo de los alcaldes o reelección. Entonces yo pienso que todavía estamos muy tempranos para ese tema.